De baja post, de baja post. Las puertas que nos ha brindado ese apapacho, ese cariño hacia la marca y hacia mi persona también. Oye, Poli, ¿por qué quieres ser diputada? ¿Qué te nació? Miren, bueno, pues yo, como les comenté, soy comunicóloga, siempre he trabajado para la sociedad, tengo una asociación civil también, y siempre me ha gustado interactuar con la gente y poder apoyar, pero el término de ser diputada, el poder desarrollarme y poder trabajar para Mexicali, desde el Congreso de la Unión, modificando y actualizando leyes, yo creo que sería algo importante para que volteen a ver a Mexicali, porque creo que somos dos cachanillas, somos personas que tenemos muchas ganas de salir adelante, tenemos muchas capacidades, pero no nos voltean a ver al 100%, y creo que nosotros merecemos un cambio también como capital, porque piensan a veces que la capital es Tijuana como capital de Mexicali, y que nos vean, que nos volteen a ver. Y claro, también como diputada federal, el poder decirle a esas personas que no están cumpliendo, a esos funcionarios que no están cumpliendo con lo que deben de cumplir, el decirle, ¿sabes qué? Lo pagas de alguna manera, ya sea en la cárcel o lo pagas por medio de cumplir con tus actividades que necesitas cumplir. ¿Y cómo te trata la gente? Porque sabemos que está medio despreciada la profesión política, ¿no? ¿Cómo te trata la gente en la calle? ¿Qué te dicen? Fíjate que la gente, la verdad, ha sido muy amena con nosotros, muy amena conmigo, lo hablo desde mi persona, se ha portado muy bien la gente, pensé que nada más eran los jóvenes, y no veo que cada vez gente adulta, adulta mayor, la verdad está volteando a ver la marca, está volteando a ver Movimiento Ciudadano, necesitan un cambio, la verdad sí se han quejado, y lo que veo mucho allá afuera de lo que me han platicado las mismas personas, con el tema de los alimentos, que es una de mis propuestas que yo tengo, es regresar a los comedores comunitarios, porque creo que las personas merecemos tener alimentos gratuitos, entonces nos quitaron aquí en Baja California, nos quitaron aquí en Mexicali los comedores comunitarios, y creo que así como en la Ciudad de México, que todavía sigue habiendo comedores comunitarios, podemos también tenerlos aquí, porque no sabemos el día de mañana cuándo nosotros podamos necesitar alimentos, y podamos llegar por esos alimentos gratuitos, que es el derecho de nosotros como mexicanos. ¿Qué esperas de estas elecciones? Que espero que la gente haga una reflexión antes de votar, que investigue a los candidatos, que no nada más vote por votar, sino simplemente que busque, que investigue de dónde procede cada uno de los candidatos, y que vean realmente si son personas que tienen inteligencia emocional, y si realmente han hecho, que las cosas sucedan, si realmente han hecho algo por Mexicali, y eso es lo que les digo a las personas todos los días. ¿Sientes que estamos en un país dividido? Creo que estamos en un país dividido porque la verdad las personas no hacen conciencia antes de votar, no hacen conciencia antes de dirigirse a alguna persona como candidato o como político. Creo que si empezamos a hacer esa conciencia y ver realmente el corazón de cada uno de los candidatos, el corazón de cada uno de las personas que ahorita están en gobierno, creo que podríamos hacer un cambio. ¿Por qué? Porque nosotros somos conscientes de quién sí y quién no, quién realmente está hablando con la verdad y quién realmente sí está haciendo un cambio y está modificando cosas para poder salir adelante como mexicanos. Sigue preguntando a respecto a usted. Connie, el partido Movimiento Ciudadano, o sea, es como una tercera opción ante estas elecciones. ¿Tú cómo te visualizas uno? ¿Y cómo mucha gente participa, se acerca un partido o a otro, participa en elecciones, pierde y se aleja de la política? No hay vocación. ¿Qué me puedes decir en tu caso? Ok, bueno, pues en mi caso yo creo que ahorita la gente sí está volteando a ver otras marcas, sí está volteando a ver. Yo, la verdad, yo lo visualizo como que somos la segunda fuerza, no la tercera. ¿Por qué? Porque eso es lo que he visto yo en las calles. Y otra de las cosas importantes es de que, bueno, pues yo como mexicana, yo como cachanilla, yo como parte de Mexicali y como empresaria, la verdad, a mí sí me interesa el cambio. Ya me había tocado visualizarlo en algunas otras etapas de mi vida. Varios personajes que son reporteros, como los que ahorita estábamos mencionando, Teya Eche, Vinicio, Campoy, Hugo, todos ellos ya sabían que tenían la inquietud desde que era muy joven, desde que yo estaba en la universidad, de poder hacer un cambio y poder hacer realmente que las cosas sucedieran. Y creo que el seguir en la política nos va a ayudar mucho para seguir evolucionando todo esto. La verdad, me siento muy agradecida y muy confiada de que la gente realmente va a tomar una decisión y una decisión que va a ser el cambio este 2 de junio. Por último, un mensaje a la gente, como al 2 de junio, precisamente. Principalmente que voten, que salgan a votar. No importa por qué color, pero que salgan a votar y que hagan conciencia. Que busquen a todas las personas que son del Distrito 2, que busquen un cambio total, que busquen realmente un cambio y que busquen en la boleta Connie Coroera. Ahí voy a estar y voy a representar lo mejor de mí para poder este 2 de junio y en adelante, todo el tiempo que me toque ser diputada federal, poderlo representar como cachanillas. Eso principalmente. Y estoy muy agradecida con toda la gente. ¿Por qué? Porque gracias a ustedes sé que lo vamos a lograr. Muchísimas gracias. De Baja Post De Baja Post